¿Cómo está? Mi nombre es Manuel Alonso y ahora no voy a decir amigos, sino más bien amigas. Muchas felicidades por el Día Internacional de la Mujer. Desde las hermosas playas de Huacho, en Perú, les envío un fuerte, fuerte abrazo lleno de luz. Pásenla bien bonito y recuerden que el Día Internacional de la Mujer no solamente es el día de hoy, son todos los días del año. Éxito fuerte.